En lo sensorial, en lo sensorial, lo que se oye, lo que se ve, es una hora muy tuanito. Se oye, se siente. Tengo su mano. Telefono. 9 pesos 70. Tengo su mano. No lo sé. Eso los pone ese, no? Tienen mantilla. Ahí lo soltamos. Tienen pampers de una vez. Oigan, le puso mantilla. Se va a cagar. No se le va a pachiller. No me llega la circulación a las patas. Pero no las traen así, prefiero eso que no quesas el santo. El problema después de eso es que todo ya le corté el pima. Aquí lo van a usar, papá. Si, para que se sienta. Va a correr el motor por el agua. A ver, que toco como las patas y medias, con los dios de dios. Es un maripapín. ¿Qué más? Estamos, hoy. Si, papá. ¿A dónde va a grabar este llenito? Si, papá. Si, papá. Si, papá. ¿Uno? ¿Uno? ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Muy triste! ¿Como lo sintió? ¡Muy bien! Es tuanís ¿verdad? Es una hora muy tuanís Te vení muy convencido Pero diga, ¿qué se siente? ¿Qué dulce hizo? ¡Caray! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!